Me le dice a Juanchi, tres preguntas te mandó el perro amarillo y lo otro es... No, 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 mire, y otra cosa, dígale, 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 dígale a Juanchi. Es que usted es periodista serio, hombre. No, yo soy serio. No quiero que le digan con seriedad, entonces hable con seriedad. No, pero es que en el mundo de Lampa le... Bueno, pues Juan Orlando Hernández, más conocido en el mundo de Lampa como Juanchi. Mire, dígale que nos resuelva esa... No, pero Juan Orlando Hernández, mire, si Juan Orlando Hernández no se ha robado ni el 5% de lo que se ha robado Camilo Atala, Guillermo Hueso, Jorge Farah y todos estos ladrones. Y usted lo sabe. No, yo no sé nada, yo no sé... No, 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 acaba de decir que sabe que la laga activa. Bueno, me le dice eso y si usted mira que se pone violento, que quiere, me avisa porque nos avisa. Sí, de ahí ven que yo soy un mandadero y yo... No, 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 entonces... Nos avisa, oígame, nos avisa si se quiere poner violento porque aquí le quedan pocos meses. Fuerte abrazo, Marvin, que pase buena noche. Buenas noches, Milton, futuro presidente, ya le escribieron. No, y no dice usted que necesitan 500 millones de estos ladrones para competir. No, ya me inscribieron, no, tenemos 90 mil y pico de firma. Si fuera por honestidad, donde yo pongo los pies, ningún candidato eso. ¿Es el candidato? Sí, pero creo que... ¿Mande? ¿Ya le dieron la credencia al candidato? El próximo lunes la entrega. La postergaron, pero ya nos acreditaron, ya nos dieron la notificación que estamos inscritos legalmente. ¿Va a tener suerte desde la danza? ¿Por qué? Pero bueno... ¿Y es que ahí también se ocupa pisco? Sí, no, pero... Hijo de Dios, es que esto es un estiércol. Pero vamos a cambiar este país, lo vamos a liberar. Ahora, no... ¿Usted va a ir mal a la oposición porque le va a quitar votos a la oposición? No, 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 estamos construyendo una oposición real. Que va a retornar el estatuto del médico empleado, que va a rescatar el estatuto del docente. No, me quita a fura. Me ahorco. Yo le digo una cosa, hagamos una apuesta, Marvin. Si Tito Afura, con ese prontuario criminal y la alianza que nosotros estamos construyendo el papel en blanco, escrito en mármol, quitando la ley de contrato... Permítame, solo termino. No, 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 hombre. ¿No está viendo el perro amarillo usted igual que Juan Orlando? ¿Estamos hablándole que ya tenemos una fuerza política? Usted le va a quitar votos a Narrala y votos a Libre. No, hombre, no, no, no. Va a haber cuatro pedazos de oposición y Tito Afura también va a haber ganas. No, ya estamos firmando el documento en blanco con... Ya estamos firmando el documento en blanco con Xiomara Castro Zelaya. No le teme a eliminar los contratos. No le temió a recuperar Lené. No le temió a recuperar un Dutel. No, pero le estamos avisando a Juanchi, por eso le digo. No se vaya a poner ahí, si se pone violento me avisa. No, no se va a poner violento, lo que le digo yo leo... Ahora, ahora Marvin, conociéndome usted a mí... No, no, nosotros estamos haciéndolo... Oígame, conociéndome usted a mí, ¿usted cree que Tito Narria Fura, por muchos 500 o 1000 millones que han... No, pucha, pero ahí me decepciona. ¿Usted cree que es un... Es un tractor electoral, es un tractor electoral. No. Yo lo digo porque yo conozco estas ideas. Usted conoce de lucha popular y de la lucha electoral. No, ahí le respeto, yo sé, yo nunca... No, a mí me da miedo. Si me da miedo que usted me dice que estamos acreditados y que no nos pueden inscribir. Usted maneja muy bien la economía y la política, pero ya la cuestión de conseguir votos es ese rollo. Ahí pega el pico en medio mundo. No, 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 no. Vamos a... Se van a tener que unir porque es que aquí va a ser... O recuperamos el país o siguen los banqueros gobernando. Es que faltan meses. Sí, pero... Faltan meses. Ya, ya, esto ya. Mándeme un mensajito. Mire, ve, mándeme un mensajito a Juanchi. Dígale a Juanchi que va para afuera. No, no, no. 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 No, no, Juanchi. Dígale. Le reitero, le reitero. Dígale. Dijo Milton Benítez que va para afuera, hijo de puta. Con todo y el cuerpo ajeno en el que quería gobernar. Créalo. Usted me conoce a mí y sabe que soy un estratega de luchas sociales. No, hombre, no, hombre, ese renco, ese renco, ese renco, lo vamos a mandar en pedazos, hombre. No, hombre. No, si ese renco lo andan como hasta drogados y que lo miren en una entrevista que le hicieron ahorita. Cuando usted tenga un país como Honduras, ciudadanos que saben elegir y seleccionar bien sus votos y sus candidatos. Me hace el favor de decirle a Juanchi. Me hace el favor de decirle a Juanchi. La gente no tiene. Me hace el... No tiene todavía. No, si la tiene. No tiene la solución de Ciudadanos. Marvin, usted sabe lo que es recoger más de 100.000 firmas, Marvin. Sin un peso. ¿Cuánta credibilidad tiene ese proyecto? Ah, pero es que el perro amarillo es un poder, es un poder. Ah, y si nos unimos, y si logramos demostrarle al pueblo que si no se une, va a gobernar el delincuente de Guillermo Hueso. Va a gobernar el delincuente de Camilo Atala. Va a tener que unirse. De los 100.000 votos le va a quitar a usted 60.000 a su madre y 40.000 a la regla. Ya miro que estás queriéndonos acá la estrategia. Solo mándale el mensajito a Juanchi. Dígale a Juanchi. Dígale, Juanchi, te mandó a decir el perro amarillo que estás con los algodones puestos. Buenas noches, Marvin. Buenas noches. Buenas noches. Ah, mire, lo último, lo último, lo mire, que le pegó una puteada a Chabelo, a Renato. Le dijo que él no tenía moral para hablar de eso. ¿Qué pasó? Ah, es que yo es de lo que puedo creer, la verdad, aquí y soy como usted, pues, lo único que... Estamos en distintas trincheras en este momento histórico, pero somos dialécticos y el cantar de este temprano nos miraron nuestros ideales. ¿Será porque le quitaron 140 millones a Ana Villa en los últimos 10 meses? ¿Tenemos esa documentación? Ah, no, si es que... No, no, contéstenme, es que mire que tenemos la radio abierta del país. ¿Usted sabía que le quitaron 140 millones en contratos? No, presidente, cuando hablando toca, interés también. No, pero usted sabe que le quitaron 140 millones en contratos a Ana Villa. Sí, sí, hace días. Vamos a seguir hablando, pero llévemele el mensaje a Juanchi que tiene los algodones puestos. Buenas noches, Marvin. Tengo algunos todavía. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches.